Cuando quiera Jajaja, tan marica Se han fijado ustedes que cuando quieren saltar más alto No solo se paran y saltan, sino que cogen una especie de impulso Eso es muy sencillo, es instintivo y se llama el ciclo de acortamiento-estiramiento Fue el profesor Rodolfo Malgaria el primero en hablar de este ciclo Y realmente al día de hoy es muy común y realmente es una herramienta muy valiosa Que muchos de ustedes no utilizan, pueden ser en sus casas, pueden ser en el gimnasio, donde sea Y vendría bien hacerlo, ¿por qué? Porque mejoramos la fuerza, porque mejoramos el gesto de potencia Adicionalmente a nivel neuromuscular tiene implicaciones profundas Sobre el reclutamiento de unidades motoras Entonces de vez en cuando todos deberíamos hacer eso que ya en estos días se conoce como pliometría Entonces hoy les voy a dejar 5 movimientos pliométricos que deberían incluir de vez en cuando en sus rutinas Para mejorar gestos de potencia, gestos de fuerza y adicionalmente incrementar el uso de esas unidades motoras Muy importantes para la hipertrofia, pero también muy importantes a nivel de uso neuromuscular Ejercicio número 1, jumping squat o sentadilla con salto Jumping squat o quesadilla con fango Sentadilla con salto Se puede agregar antes de un ejercicio de cuádriceps o después como posactivación de un ejercicio de cuádriceps Yo siempre los ejercicios de pliometría los mantengo en rangos de 10 a 20 repeticiones ¿Por qué? Porque la idea no es llegar a los límites de rango de repeticiones Sino hacerlo con la mayor explosividad posible Entonces, no siendo más jumping squats La idea es ser lo más explosivo posible Ejercicio número 2 Básicamente es lo mismo Pero en este caso vamos a estimular la unilateralidad desde la pliometría Entonces vamos a hacer jumping lunges Ojo, recuerden que explosividad es lo que debe primar Si usted después de la séptima o octava repetición se sintió cansado Ya no está explosivo, pare Tercer ejercicio es un ejercicio compuesto No solo es excelente a nivel pliométrico Sino que adicionalmente tiene un gran componente de acondicionamiento cardiovascular De hecho, no he descansado lo suficiente entre ejercicio y ejercicio Porque este tipo de puta equipo de producción no deja Y vea ya como voy de mamá Entonces vamos con burpee Pull up Pero lo más pliométrico posible Es decir, se tiene que hacer como así Cuarto ejercicio Este es clásico Y serían push ups con palmada Con palmada en la nalga Si hay una nalga por ahí cerca mejor No mentiras, con aplauso pues ¡Nos vemos! Listo, este ejercicio es el favorito de los talibanes Se llama peso muerto explosivo ¡Cataplum! Lo mismo, vamos a involucrar el componente o el gesto de potencia En este ejercicio en especial Que es supremamente completo Para todo lo que es la cadena posterior Entonces vamos Este me gusta hacerlo Con reactividad Es decir, de sorpresa Es un truco Mejor dicho Usted den la orden cuando lo tengo que hacer Y yo siempre tengo ¡Esto, esto, esto, esto! No, no, no Usted dice ya Y lo tengo que hacer con la mayor potencia posible Voy ¡Esto! ¡Brutal! Ahí están Cinco ejercicios pilométricos Para que incluyan en sus rutinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!